Sigo contando la hora pa' verte, dejando un mensaje pa' que conteste Me estoy quedando loco de pensar en ti, tiene una mirada envolvente Y yo no la saco de mi mente, yo sé que esa niña va a ser para mí No importa lo que hable la gente, yo sé que con ella es diferente No, dile que conmigo no te puede aguantar, es que cuando tú me llamas solo quiere vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás, dice que soy su hombre que nunca le paga No, dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás, dice que soy su hombre que nunca le para nada No sé que te gusta, baby, no digas que no es así, tú no querías enamorarte, pero yo te lo apretí Tienes cara de inocente y eso me gusta de ti, pero cuando no hay nadie te sube encima de mí Y lo hacemos, que ya de sobra nos conocemos, cuando conectamos nosotros nos entendemos Peleamos, nos arreglamos, como dice Barbie, nos mantenemos en esa y nos amamos Dile que conmigo no te puede aguantar, es que cuando tú me llamas solo quiere vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás, dice que soy su hombre que nunca le para nada Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás, dice que soy su hombre que nunca le para nada Ya te vi, te quiero comer, eres la única que me conoce Recuerda que ya noche hasta amanece, que me pedías que no te soltaste Porque tú quieres, eso yo lo sé ¿Qué me prefieres? Dale mami, ven Y yo no la saco de mi mente, yo sé que esa niña va a ser para mí No importa lo que hable la gente, yo sé que con ella es diferente Rv mamá Rv mamá Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás, dice que soy su hombre que nunca le para nada Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar Dile que conmigo no te puede aguantar, cuando tú me llamas solo quiere vacilar